Montescovedo 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 Oye nomás, primo, y échale montés Y arriba Río Grande, primo Y va al paraíso, primo Y nieves, puro Zacatecas Y un saludo pa' Jerez y Tallama, primo Y ábrele, don Chendo, vámonos pa' las juntas de refugio Y hasta Villanueva Y pa' mujeres bonitas, primo, Zacatecas Ándale pues Y un saludo a Chachihuites, primo Échale vuela Y un saludo a Chachihuita